Las diferentes aplicaciones de movilidad han tenido un fuerte crecimiento en los últimos años por las ventajas que estas ofrecen a los usuarios y la opción de convertirse en una fuente de trabajo. Conociendo esto, hoy te compartiremos cuáles consideramos que son los mejores autos para usarse como transporte privado. Esto es Motoren, acompáñanos. Este es un video que nos has pedido desde hace un buen tiempo. Nos tardamos un poco más en entrarlo al canal porque además de analizar el precio de las diferentes opciones de vehículos en el mercado, los consumos de combustible y habitabilidad que son los puntos más importantes para el enfoque del automóvil, quisimos tomar en cuenta otros factores a mediano y largo plazo que debes considerar si planeas tener un vehículo trabajando como transporte privado. Estos son el costo de mantenimiento y el precio de las principales piezas de desgaste, como pastillas de freno y embrague, las piezas con más cambio debido al constante uso. Considerando que un automóvil de transporte privado en promedio recorre 1.200 km a la semana, debes tener en tus opciones vehículos duraderos y con un bajo costo de mantenimiento. Esto significa que no solo debes guiarte por el precio inicial de las diferentes opciones que consideras, porque el seguro del vehículo, consumo de combustible, costo de los servicios y de las principales piezas de desgaste se suman al valor a corto plazo por el fuerte uso que se le da a estos automóviles. Consideramos 5 vehículos para este análisis que se encuentran por debajo de los 300 mil pesos. Estos autos cumplen con tener buena habitabilidad, buenos consumos de combustible y buena durabilidad. Arrancamos con el Toyota Yari Sedán. Este vehículo te lo recomendamos en la versión Core con caja manual, que tiene un precio de 228 mil 900 pesos. El motor es un 4 cilindros de 1.5 litros que ofrece muy buena movilidad dentro de las ciudades. Con la caja manual, los consumos de combustible son aproximadamente de 15 kilómetros por litro, de lo mejor en este segmento y uno de los principales atractivos para uso utilitario. En esta versión de equipamiento tiene dos bolsas de aire y asistentes electrónicos como son frenos anti bloqueo, asistente de frenado y distribución electrónica de frenado. Este es un apartado que las armaduras deben mejorar, la seguridad no se debería de vender como un opcional entre diferentes versiones de equipamiento, pero algo rescatable es que la estructura es muy buena. En el equipamiento funcional, todos los cristales son eléctricos, igual que el ajuste de espejos laterales, el radio tiene conectividad Bluetooth, alarma y aire acondicionado manual. En el apartado financiero, la marca ofrece 3 años de garantía o 60 mil kilómetros y el costo de los mantenimientos hechos en la agencia hasta los 100 mil kilómetros tiene un costo de 23 mil 808 pesos. El cambio de las principales piezas de desgaste, que son las 4 balatas, cuesta aproximadamente 1.600 pesos y el embrague 3.700. Así concluimos con lo más atractivo de este producto, que principalmente es la durabilidad, el espacio interior y los buenos consumos de combustible, además de que este auto tiene una depreciación anual aproximadamente del 11%. Otra opción interesante la encontramos en el Volkswagen Mento con la versión Startline, que tiene un precio de 211 mil pesos. El motor es el conocido y fiable 4 cilindros 1.6 litros, que genera 105 caballos de potencia, acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades, que tiene un buen desempeño en ciudad y viajes eventuales en carretera. En la seguridad, como lo veremos en la mayoría de los productos, solo encontramos dos bolsas de aire y frenos ABS. Nuevamente es un apartado en el que deberían mejorar casi todos los productos del segmento. En el equipamiento cuenta con lo básico, radio con conectividad Bluetooth, cristales eléctricos, aire acondicionado manual, alarma, control remoto, y un punto importante que encontramos en este evento, es que el volante tiene ajuste de altura y profundidad, para encontrar una buena posición de manejo, que se traduce en seguridad en caso de algún impacto. Volkswagen ofrece una garantía de 3 años o 60 mil kilómetros, lo que ocurra primero, teniendo la opción de ampliar esta garantía hasta los 125 mil kilómetros, y el costo de los servicios hechos en la agencia hasta los 100 mil kilómetros es de 23 mil 200 pesos. El precio de las 4 pastillas de frenos es de aproximadamente 1 mil 200 pesos, y el cambio del embrague de 4 mil 700 pesos. Los atributos de este vehículo se centran en la habitabilidad, manejo, confiabilidad de la marca y esquemas financieros. Un vehículo muy competitivo para este enfoque que poco se voltea a ver, es el Peugeot 301. La versión recomendada es la Active con un precio de 256 mil 900 pesos. Sabemos que se encuentra por arriba del precio de la mayoría de opciones, pero al hacer uso de un motor diésel de 4 cilindros de 1.6 litros, ofrece los mejores consumos de combustible al dar aproximadamente 16 kilómetros por litro en ciudad, junto con una buena respuesta del motor para las principales maniobras que se realizan en trayectos citadinos. En el apartado de seguridad encontramos dos bolsas de aire, frenos anti bloqueo, asistente de frenado y control electrónico de estabilidad. En el equipamiento cuenta con lo mismo de los vehículos antes mencionados, pero agrega sensores de reversa útiles para la ciudad y faros de niebla. Este es el vehículo más grande de los mencionados hasta este momento, buen espacio para la segunda fila y sobre todo para la cajuela, además de que los consumos de combustible, te lo repetimos, serán de los mejores ahorrando un poco más de dinero. La marca francesa cuenta con una garantía de 2 años o 60 mil kilómetros, que se pueden ampliar hasta por 6 años o 125 mil kilómetros. El costo de los servicios hechos en la agencia hasta los 100 mil kilómetros es de 20 mil 223 pesos. El precio de las cuatro pastillas de frenos es de aproximadamente 1,450 pesos y el cambio del embrague 5,600. Los atributos de este vehículo se centran en la habitabilidad, manejo, consumo de combustible y esquemas financieros. Entramos a los productos que resultan los más interesantes. La nueva generación del Nissan Versa que llegó a nuestro país hace unos meses, la consideramos como la opción más interesante en la versión C, con transmisión manual, que en enero del 2020 tiene un precio de 244 mil pesos, debajo del montón límite en la Ciudad de México para pagar tenencia, otro factor importante a considerar. Con esta nueva generación se convierte en un producto competitivo en el apartado más importante que es la seguridad, al equipar desde esta versión 6 bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, asistente de frenado y asistente de ascenso en pendientes. En la habitabilidad, a pesar de no ser tan grande como el actual Versa V-Drive, cuenta con espacio suficiente para tres personas en la segunda fila de asientos y buen espacio en la cajuela, suficiente para las maletas de tres o cuatro pasajeros. En el equipamiento también se convirtió en un producto completo y competitivo. Los cuatro cristales son eléctricos, el volante tiene ajuste de altura y profundidad, botón de encendido, radio con conectividad Bluetooth, alarma y sensores de reversa. Todos estos puntos lo convierten en una de las opciones más interesantes a compra, además de que Nissan mejoró ligeramente los materiales y nivel de ensamble en comparación con el Versa V-Drive. La marca ofrece de serie tres años de garantía o 60.000 kilómetros, con la opción de extenderla hasta los 125.000 kilómetros con un costo extra. El costo de los servicios hechos en la agencia hasta los 100.000 kilómetros es de 16.145 pesos. El precio de las cuatro pastillas de frenos es de aproximadamente 1.300 pesos y del embrague 4.100 pesos. El nuevo vehículo de Chevrolet por lo que conocemos hasta este momento, tiene una gran oportunidad de convertirse en el próximo superventas del mercado mexicano. Estamos a la espera de conocer los precios de las diferentes versiones de equipamiento, pero te podemos adelantar que será una opción que deberás considerar en cuanto salga la venta, que se espera sea durante marzo de este mismo año. Para las primeras versiones de equipamiento, montará un motor de tres cilindros y un litro de desplazamiento, entregando 110 caballos de potencia y 120 libras-pie de torque. Estará acoplado a una caja manual de cinco velocidades o una automática de seis. Buena potencia y respuesta que cumple con lo que se requiere para los trayectos citadinos, según hemos podido comprobar con comentarios de periodistas que ya pudieron evaluar este apartado con esta mecánica, con la cual esperamos que los consumos de combustible sean superiores a los 12 kilómetros por litro. La marca anuncia que pueden entregar hasta 20.3 kilómetros por litro, pero ya hemos tenido algunas sorpresas con sus mediciones y preferimos ser más cuidadosos con estos datos. Por tamaño, se situará entre el Aveo y el Cavalier, midiendo 4.47 metros, por lo que será de los sedanes más grandes dentro de este segmento. Este nuevo Onix destacará junto con el Versa por la seguridad, ya que en todas sus versiones de equipamiento ofrecerá seis bolsas de aire, frenos con sistema antibloqueo, aunque para las ruedas traseras serán frenos de tambor, distribución electrónica de frenado y el tan importante control electrónico de estabilidad. En el equipamiento se queda ligeramente por atrás de otros productos. En la primera versión que estimamos se encontrará por debajo de los 250 mil pesos. Encontramos un radio con conectividad Bluetooth, los cuatro cristales son eléctricos, aire acondicionado manual, volante con ajuste de altura y profundidad, junto con dos puertos USB para la segunda fila de asientos. Este es uno de los pocos autos en poner atención para los pasajeros traseros. Todavía no podemos encontrar precios de mantenimientos ni de refacciones, y aunque sabemos que es un producto que no está a la venta en este momento en México, en los próximos tres meses lo encontraremos en los concesionarios como un rival a considerar. Estos son los cinco vehículos que nosotros consideramos como los más interesantes por las características que ofrecen como vehículos para transporte privado, considerando el precio, seguridad, habitabilidad, consumos y equipamiento, además de los datos económicos que te compartimos. Los precios mencionados los obtuvimos por las agencias y distribuidores de refacciones. Déjanos en los comentarios qué vehículo manejas tú para esta opción de movilidad y un poco de tu experiencia. No olvides que encuentras un nuevo video en el canal todos los martes, jueves y domingos. Y nos vemos muy pronto tras el volante de otro vehículo.